Tijuana, Baja California. Un armamento fue encontrado por agentes de la Policía Estatal Preventiva, PEP, en plena vía pública en la colonia Mariano Matamoros Sur. Lee también, hayan bebé enterrado en casa de rehenes en Balacera en Tijuana el día domingo, la corporación recibió el reporte de un sujeto que sacaba maletas sospechosas de una vivienda para introducirlas a un vehículo, por lo que se trasladaron al lugar señalado, sobre la calle Oaxaca. Ahí encontraron dos maletas que contenían cuatro chalecos tácticos color negro, cuatro cargadores, un arma larga calibre 223, o un cañón calibre 223, una escopeta, 200 cartuchos útiles, un pasaporte americano, una licencia del Estado de Baja California y una placa de la Policía Ministerial. Lee también, tiroteo en playas de Tijuana, hombre toma como rehén a esposa e hijo. Todos estos elementos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, en esta nota, Tijuana Mariano Matamoros Aseguramiento Armamento PEP Maletas Armas de Fuego.